Como autoridades del municipio los recibimos en nuestro despacho municipal y siempre hemos tenido muy buena relación con la República de China-Taiwán y nos sentimos orgullosos de poder seguir conservando esos lazos de amistad y poder buscar incluso algunos proyectos de desarrollo en el orden económico para el municipio de Puerto Cortés. ¿Qué áreas podrían darse ese apoyo de parte de Taiwán? Bueno, ellos trabajan mucho en la parte productiva, la parte agrícola, la parte de la producción de tilapia y otros conceptos agroindustriales, el tema de la palma también es algo que ellos han venido trabajando fuertemente y vamos a presentarles un plan de desarrollo económico que hemos venido elaborando, ya incluso lo había conversado con la asistente del señor Consul, a ver en qué manera ellos nos prestan algún tipo de ayuda, sea asistencia técnica o algún tipo de apoyo económico, porque muchas veces estos proyectos se llevan a cabo con apoyo económico que también la comunidad internacional lo brinda. Lo veo muy vivo, muy viva esta municipalidad, porque tiene un puerto que es el puerto más importante de Honduras y en la carretera se nota que hay muchos furgones, muchos contenedores, eso quiere decir que esta ciudad tiene mucha vida comercial y también resalta la importancia de esta ciudad. ¿Hablabas de la visita de un buque? Vamos a tener una visita de un escuadrón, ¿cómo se dice? Escuadrón de naval de amistad y entrenamiento que visitará a este país y va a parar en Puerto Cortés y vamos a tener algunas... Va a llegar en el día 26 de abril. ¡Gracias!